¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque me gusta bastante. Don Ángel Custodio Céspedes ya tiene 72 años. Seis hijos y, como dice, le gusta bastante el trago. Pero no abandona sus canastos. Era muy popular mi abuelo acá en Duago. ¿Era un personaje? Sí. ¿Dónde estaba ahí él? Ahí está, en la casa de él. Ahí es donde entre Nino y Gilberto, pero la casa la echó abajo el tsunami. ¿De verdad? Acá yo creo que no, porque acá tenemos más luces. Es la única parte que tenemos. Por eso estamos pidiendo que los barcos se los alejen de la región. Claro. ¿Hasta qué cercanía puede estar los barcos? Hasta 12 millas me parece. Pero se los meten igual a veces en la noche para acá. Aquí dentro las 7 millas. Ah, y se meten al territorio de ustedes. Claro. Mira, acá es un barco que acá, supongamos, le lleva 500 mil kilos. ¿Y cuánto trae usted hoy día? Hoy día traemos 15 cajitas de pescado. ¿Cuántos kilos son esos? Como 750 kilos. Mira, 750 kilos contra 500 mil kilos. Sí, sí. Gracias por conversar conmigo. Muy bien, pues. Mira, mira, mira. Está bonita. Ay, qué lindo. ¿Cómo le ha ido a usted hoy día? Yo vine aquí a Estacaleta hace como 35 años atrás. ¿Y cómo anda la pesca? Malito, güey. ¿Malito? Sí. Cada vez peor. Va de mal en peor. Sí. Sí. Así que cuando se lo acaban los materiales, hasta ahí llegamos los pescadores, ¿no? Sí. ¿Cómo los vamos a comprar tan fiscalizados y todo? No se puede. Buenas tardes, caballeros. Como dicen los pescadores, que esto por la ley de pesca está muy malo. Malísimo, porque nos están dejando trabajar tres días a la semana solamente ahora, güey. ¿Tres días a la semana? Claro. Ah, ¿se llevan todos los pescados? Los boques grandes, pues, eso arrasan con todo. Aquí nosotros nos dejan esto nomás, pues. Bueno, dime una cosa. ¿Esto está mejor o peor que antes? Está regular, no. Está regular. Ahora sigue más peor. Peor, 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 peor. ¿Por qué? Porque sí, porque los dejan sin producto los barqueros, los pescadores grandes, las grandes embarcaciones. ¿Cuánto trabajabas antes? Este, lunes a viernes sí trabajaba. ¿De lunes a viernes? Y de repente los domingos para cuando llegaban la gente a comprar pescado. ¿Y tú dices que esto es por la ley de pesca? La ley de pesca. No hay dos opiniones de los pescadores. En forma unánime se quejan del marco legal que los rige y que dicen los perjudica. Parece que la sobreexplotación industrial de los recursos marinos está quebrando el ciclo natural de reproducción y, por lo tanto, provocando escasez de pescado. ¿Qué va a pasar aquí con los pescadores que reclaman tanto? El problema, oiga, es el tema de la cuota, es en la pesca, el tema de la ley longuera que nos tiene a todos abajo, andamos todos corriendo, arrancando como delincuentes, ya sea el pescador, sea el comerciante. Aquí es un... Es peor esto que andar delinquiendo drogas. Las multas son millonarias. Esta misma queja de los pescadores artesanales de Duao se ha replicado en el último tiempo a través de manifestaciones en distintas caletas del país. Hasta ahora, sin resultado. Creo que hace falta mejorar el diálogo entre los ciudadanos y las autoridades. Se ve que todo esto que escuchamos, porque pareciera que esta es una de las caletas grandes de Chile, el problema de los pescadores es grave. Es grave. Así es. A mí me impresiona cómo ha crecido el país, ¿cierto? De manera buena y positiva. Pero también esa forma de ser asallador y no preocuparse del pequeño empresario, de las pequeñas familias. Yo creo que es un problema bastante tremendo. Esto es difícil. Es el progreso versus la vida artesanal. No se puede devorar el pescador más grande. No se debiera. No. El sistema tiende a eso, pero hay que ponerle los reglamentos, las reglas para que eso se disminuya. La codicia es tremenda.